marcar yo mira esta loquita vieja se llama no es así como loquita vieja no loquita vieja ha demostrado ser una loquita vieja vuelve otra vez a hacer controversia porque en una entrevista que le hiciera don tuto en un podcast que tiene creo en el nuevo diario la abordó con diferentes temas de donde ella viene donde la conoce si pero retira retira lo de loquita vieja no loquita vieja ya lo ha demostrado inclusive ahora donde tú le haces la pregunta otra vez un señor que según su edad y la información es que él ha vertido no lo poco conozco él por parte de la generación que vivió realmente el tema del régimen y tal entonces noelia cuando vuelven y le preguntan que fue prácticamente como mira te vamos a poner en bandeja de plata para que tú te reivindiques y reformules la opinión que hiciste que te que te llenó de críticas no con referencia a las hermanas mirabal y a lo que hizo fue una reincidencia volvió y ratificó lo que dijo entonces cuando una persona mucho más dominicana y mucho más mujer desconoce la historia dominicana y entonces emite una opinión tan tajante tan irrespetuosa e irreverente con relación a la historia dominicana pero que fue lo que dijo ella rectificó el hecho de que las hermanas mirabal primero eran comunistas e inservibles y ya lo había identificó en la entrevista don tuto dice bueno lo que pasa es que ya eran comunistas en ese tiempo era todo lo que estaba trabajando se le tildaba de comunista ya pues ya tenían según noelia las hermanas mirabal tenían relaciones con el partido comunista de cuba del castro y compañía todavía don tuto le intenta ayudar dice mira lo que pasa que en esos tiempos en la región dominaban las dictaduras los regímenes y todo el que se oponía al régimen de de facto del momento se le tildaba de comunista sería la estrategia política a usted se opone al régimen usted comunista y más si tú como joven en ese en esas épocas mostrabas cierto nivel de admiración a fidel castro el hecho de que tú presentar admiración a fidel castro por el tema de revolucionario de contrario a la dictadura y las representación de fidel de mantenerse de pie en contra de unos ataques de un país más poderoso que tras una narrativa comunista en contra del comunismo independientemente de las virtudes o no que tenga la ideología comunista el hecho era de la batalla en contra de lo que representaba fidel para los eeuu en ese momento entonces en los países que estábamos bajo regímenes dictatoriales esos jóvenes que se levantaban en contra del régimen se le tildaba de que de comunistas iguales se le tildaba eso no quiere decir que necesariamente eran comunistas pero sobre todo sobre todo el hecho de que en específico las hermanas mirabal esta joven que por eso la catalogo yo de lo que está vieja diga que ella lo único que hicieron fue morirse desconociendo totalmente no solamente la historia dominicana sino el rol de la mujer dominicana durante el régimen de trujillo eso me dice a mí que ella no sabe que las hermanas mirabal y en específico minerva era parte de un grupo de un movimiento nacional conspiración a conspiracionista que conspiraba en contra del régimen que realizaba acciones todos los días todas las noches con pasquines como movilizaciones captando dominicanos que estaban contra el régimen para accionar en contra del régimen de trujillo ella lo sabe porque ella aparentemente no conoce eso porque ella dijo que era comunista ella dijo si pero que eran comunistas si eran comunistas era porque estaban conspirando contra Trujillo Trujillo y nada más eran los comunistas que estaban conspirando contra Trujillo o sea no había forma de que una persona estuviera en contra del régimen sin ser comunista no había forma si había forma pero los que accionaban los que tenían una estrategia si pero tu tienes que entender la situación pero eso es de conocer pero hay donde yo hago referencia con todas sus variantes si pero hay donde yo hago referencia en conocer la historia si tu tienes la historia y tu tienes por un lado el régimen autoritario criminal asesino de un tirano y por el otro el único grupo que le está haciendo resistencia es un grupo de comunistas no es que tu comulgues con la ideología sino con el momentum con la acción bueno yo estoy accionando en contra del régimen yo acciono en contra del régimen recuerda que Duarte por ejemplo para consumar la independencia dominicana se unió al ejército haitiano o tu no sabias eso entonces ya Duarte era pro haitiano si pero vamos las hermanas las hermanas eran comunistas eso es no pero es que además yo no entiendo eran comunistas el comunismo agrupaba las mentes más brillantes de esa época si pero que en todos los aspectos intelectuales artísticos entonces tu como que lo estas hablando le estas dando como la misma connotación que le estas dando Jacin en el sentido comunista como que son satánicos no yo no he dicho eso escucha lo que estoy diciendo comunistas no he escuchado lo que estoy diciendo comunistas capitalistas si pero que recuerda que el tema de que eran comunistas era la línea discursiva de los de los estados no que estaban combatiendo o sea tu estabas en contra del imperio yanqui tu eras comunista tu estabas en contra de lo que estaba haciendo el gobierno del terreno tu eras comunista a Juan Bosch lo tildaron de comunista recuerda a Juan Bosch o sea pero Juan Bosch también Juan Bosch mi hermano yo diciendo que el comunismo era bueno o malo yo estoy diciendo te estoy diciendo a ti que todo el que estaba en contra de una política una una ideología política de un régimen de turno lo tildaban de comunista aunque fuera eh liberal aunque fuera de izquierda porque no necesariamente usted puede ser socialista y no necesariamente comunista usted puede tener un de centro democrático socialista por un lado algunas políticas públicas de derecha eh verdad y usted tener ese criterio y decir bueno por estas razones yo no estoy de acuerdo como llevan tal gobierno o un gobierno antidemocrático de una dictadura coño tú estás en contra de eso y tú eres comunista entonces tú tienes que entender lo que te lleva al momento la historia en ese momento en ese momento la lucha en contra del régimen de Trujillo lo que ameritaba era que esos pequeños grupos que combatían al régimen se unieran y estaba jugando su rol conspirando no a favor del comunismo que es mi posición sino en contra de la tiranía de Trujillo y si tenía que hacerlo en conjunto con el comunismo como tú bien dices cuál es el problema ahora bien el hecho de que esta muchacha diga por eso digo loca vieja que lo único que hicieron fue morirse es que ella ni siquiera sabe eso de la historia dominicana y de las hermanas Mirabal ella ni siquiera sabe eso la incidencia que tenía en las hermanas Mirabal la incidencia que tenía y el liderazgo que tenía representaba a Minerva siendo mujer en ese entonces la incidencia que tenía y el liderazgo que ella representaba en esa conspiración en contra del régimen tanto así que se puso en la mira de Trujillo recuérdalo la historia está ahí de las acciones que hacía Trujillo y las intenciones que tenía Trujillo y cómo lo tenían en su vista y de cómo pagaron sus esposos que ella fue y tenían que fueron a la cárcel a visitarlo por el simple hecho de que eran parte de esa resistencia en contra de la tiranía o sea tú decir que ella lo que hicieron fue morirse es de conocer eso inclusive yo le pongo más eso es menospreciar a todo el que murió durante el régimen porque estoy hablando o sea durante el régimen nada más murieron las Mirabal y los que justiciaron al tirano solamente ellos y las decenas de miles de personas que murieron durante el régimen porque no se están hablando de ellos si lo único que hicieron fue morirse o sea todo el que murió aquí aquí debería haber en la historia dominicana libros con decenas de miles de personas que murieron durante el régimen hablándose de ellos si la mamá fue morirse que hicieron durante la tiranía algo algo habían hecho ellas previo a morirse que su muerte las convirtió en el símbolo que son el día de hoy algo debieron hacer y eso a mí me llena de tristeza y me molesta viniendo más de una mujer una mujer de la República Dominicana que la hermana Mirabal se ha convertido en un símbolo no solamente de la dominicanidad sino de la región a nivel mundial estamos hablando que citan lo de las hermanas Mirabal porque cuando escudriñan investigan la historia de las hermanas Mirabal se dan cuenta que no fueron unas simples mujeres que murieron durante un régimen fueron unas mujeres que fueron activistas políticas durante el régimen que eran parte de la resistencia que conspiraron en contra del régimen y aprovecharon su condición de ser mujeres subestimadas por ende para accionar de una manera más efectiva en contra del régimen y cuando detectaron eso en el régimen las asesinaron vilmente eran unas heroínas antes de morir luego de morir se convirtieron en símbolo entonces el que no conozca esto en este país es un estúpido un estúpido entonces saltar con eso y venir a y denotar eso en los medios de comunicación en busca de sonido de view porque quien hablaba de esa muchacha nadie volvió a hacer tendencia ahora cuando dijo el mismo disparate entonces yo digo es una loquita vieja es una loquita vieja tan mediocre que la única forma de buscar sonido es haciendo eso porque estaba apagada no la conocía nadie la invitan a una entrevista le preguntan eso en vez de reivindicarse reitera lo mismo es tendencia que ella quiere su sonido tiene tu sonido tiene tu sonido compila con alguien a ver si te hacen lo mismo y tú te conviertes en una mártir porque es la única forma que no tiene de sonar o sea es una loquita vieja y el que cree lo disparate que dice esta muchacha normal que un idiota un imberbe que no ha leído nada que no entiende nada y que no conoce la historia de la República punto eso es lo que estoy diciendo yo lo que veo como exceso es eso de llamarlas no comunistas porque inservibles inservibles o sea eso me parece que sí que fue un exceso que lo único que hicieron fue morirse y eso que lo único que fueron ellas no se murieron las asesinaron pero vamos porque tal vez buscándole una lógica la quinta pata una lógica a lo que ella quiere expresar quizás no es contra las figuras de las tres hermanas Mirabal en la cual ella hace su protesta sino al uso de esos símbolos ¿cuáles símbolos? al uso de los símbolos ¿pero cuáles símbolos? los símbolos que representan las hermanas Mirabal la mariposa el símbolo el símbolo de las mártires de imponernos unos héroes y que a través de esos símbolos de esos héroes nos manipulen políticamente ideológicamente ideológicamente no, tú tengo otra cosa y eso no es lo que ella hace referencia no, bueno no vengas a sacarla abajo de un camión de abajo de la patada tú tengo otra cosa ok ella fue muy muy directa pero por ejemplo en mi caso particular yo siempre he tenido esa preocupación de de esas interpretaciones que se le dan a la historia por un grupo por una élite que construyen héroes y mitos y símbolos para a través de esos mitos y símbolos controlarnos a nosotros ideológicamente y políticamente los aprovechan no controlarnos porque sabes que lo adornan los adornan los adornan tú sabes que lo 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 llevan a un nivel poético ¿no? para que sea para evocar en nosotros el tema del patrón yo te lo compro y si tú me haces esa crítica a partir de ahí yo te lo compro pero tú no puedes partirme del hecho de decirme las Mirabal no hicieron nada no sirve para tú criticar entonces lo que tú dices la manipulación que quisieran hacernos a través de la idealización de nuestros héroes eso es otra cosa tú atacando la estrategia que están utilizando nuestros héroes para manipular ahora no me diga a mí que las Mirabal no sirven para nada eso no es ni siquiera disruptivo eso es una estupidez eso es una insensatez eso es una ignorancia un desconocimiento tú me puedes decir a mí no aprovechan eso para manipular la han sobredimensionado han manipulado la imagen para utilizarla y manipularla yo te compro ese argumento por ahí ahora no me partas del hecho de que hicieron no hicieron nada o sea no vale la pena no es verdad que fueron unas heroínas no es verdad que valió de nada lo que ellas hicieron no sirvieron para nada ella dice si tú las quitas de la historia hubiese pasado lo mismo o sea tú no puedes decir eso pero tú sabes que uno aporta ese discurso de ella aporta como quiera tú la llames dipratosa o sea lo que sea pero eso aporta porque deja en evidencia el gran desconocimiento de la historia que tienen los dominicanos la mayoría de dominicanos que solamente se conforman con el hecho de las hermanas Mirabal fueron héroes nacionales y punto ya y como héroes nacionales los poderes se aprovechan para imponer muchas cosas pero el dominicano no investiga porque cuando ella dice y que hicieron las hermanas Mirabal que hicieron la mayoría de la población dominicana no va a poder responder a esa pregunta porque no saben porque no investigaron solamente saben lo que le dijeron son héroes nacionales punto eso le da quicencia a ella a llamarla no te estoy hablando que le da quicencia pero es bueno no te estoy diciendo que le da quicencia pero es bueno esos discursos así porque valiéndose ella de un derecho de la libre expresión ajá ¿verdad? al decir eso mira para mí las hermanas Mirabal no aportaron nada no hicieron nada fueron inservibles lo que tú quieras estás aprovechándote de un derecho de la libre expresión que no debe ser censurada sí pero ella no está consciente de eso perdón ella no está consciente de eso que gracias a el sacrificio más alto que pudieron hacer las hermanas Mirabal ella estaba hoy diciendo ese disparate ella está consciente que gracias a eso no ella está consciente que es lo que está consciente ella dijera eso lo que no está de acuerdo de que eso sea así punto ella está consciente y es su derecho y tendrá sus argumentos ella está consciente que ella tiene la libertad de decir ese disparate que está diciendo hoy ese disparate que está diciendo hoy habla de esa basura en un medio de comunicación que está diciendo hoy gracias en parte a esa semana Mirabal que ella está sí perfecto te entiendo ahora hay muchas personas que están hablando la primera vez que ella lo dijo muchas personas que recomendaron que las autoridades tenían que tomar acciones en eso que había que hablaron hasta de meter presa a esa muchacha por esa vaina y tú crees que eso deberían gente diciendo esa muchacha tiene que meter la presa pero esa misma persona que dijeron esa muchacha tiene que meter la presa no pueden contestar la pregunta que ella hizo que hicieron las hermanas Mirabal para que tú me entiendas o sea esa persona dice no metan la presa lo único que sabe es que las hermanas Mirabal a él le dijeron que fueron héroes sí por ahí hay que investigarla porque esto no es fortuito esa posición de ella para que tú veas el nivel de manipulación que tienen las narrativas ahí hay que investigarla porque eso que estamos haciendo ahora en contra del nombre si hay que investigar eso también sí escúchame investigar no es que la meta empresa pero hay que investigarlo hay que investigarla cuál es la razón el motivo por el cual ella ella primero que ha demostrado que no es una historiadora no le interesa la historia desconoce todos los detalles lo ha demostrado ella que ha demostrado que lo que está en una comunicación está en los medios de comunicación ella dice que la llamaron que ella no que no fue ella que buscó eso lo que está opinando por opinar ni siquiera está argumentando nada ella dice ¿qué hicieron? hace la pregunta pero ella argumenta porque ella entiende que no hicieron nada no argumenta nada hay que investigar y yo digo una investigación quizás periodística para desnudar el trasfondo de las posiciones de ella porque esa reincidencia de ella esa insistencia de ella en ese ataque furtivo en contra de las Mirabal de su familia de su legado a mí me huele a que hay un trasfondo ella pareciera que ella es parte de esa de esa de esas familias de esas familias rancias que están en contra de la historia dominicana establecida la historia oficial bueno como tú dices la historia oficial entonces ya ella pareciera que está respondiendo a esos intereses de una manera muy absurda pero por ahí va la cosa entonces habría que investigar a fondo de dónde viene ella cuál es la familia de ella con quién ella está ligada que favorece esa historia quizás ya la criaron argumentando eso de que la historia no es así como la dicen que ella no son heroína que Duarte no es el pato de la patria porque por ahí viene el asunto o sea que hay un grupo aquí rancio de historiadores pro Santana diciendo que el verdadero padre de la patria es la patria entonces todo eso es con piranógico todo eso dicen que eso es la historia establecida no es la correcta que es una falsedad ella como que responde por ahí o sea habrá que hacer una investigación a fondo y lo digo yo eso porque me huele me huele a que viene por ahí y habría que indagarlo hay que indagarla a ella ver dónde viene cómo fue que su crianza de a quién ella responde con quién estudió de quién ella está cercana que cuando viene a ver por ahí se explicaría esas posiciones de ella bueno lo importante de estos señores es que esto debe movernos a investigar la historia dominicana a no dejarse llevar por los titulares que sencillamente los títulos que ponen este fulano es un héroe porque ahí tenemos por ejemplo Antonio de la Maza que es un héroe nacional Inver Barrera por ejemplo que es un héroe nacional con un pasado bastante cuestionable Inver Barrera un asesino de dominicanos uno de los hombres que más sacó provecho de la tiranía y hoy en día es héroe ¿por qué? porque accionó contra quien le dio de comer porque en ese momento sus intereses personales se vieron afectados no era que estaba accionando por el interés de la patria que supuestamente es lo que debe caracterizar a un héroe político a un mártir político pero es un héroe nacional el señor Inver Barrera entonces por eso es que yo digo que este tipo porque porque asesinó a Trujillo sí pero porque compiló contra Trujillo sí porque es lo que también pero bajo qué contexto es lo que te digo entonces pero que ya tú estás haciendo ok pero es otra cosa y si yo digo es otra cosa ese señor fue fue un un inservidor bueno no un inservidor porque hizo mucho daño a la república dominicana sí pero que pero que mucha gente se va a levantar no pero que tú estás y se va a rasgar las vestiduras sí pero esa pero eso por ejemplo aunque lo que tú dices eh tienes tu punto no es equivalente a lo que está haciendo Noelia con las hermanas Mirabal ¿por qué? porque no hay nada en ningún indicio en ninguna ligazón en el pasado de las hermanas Mirabal ni de su familia ¿verdad? de nada que encontre la república dominicana yo te entiendo y todo lo que hicieron todo fue pro dominicana y encontró un régimen yo sé porque tú has estudiado mucho el caso de la hermana Mirabal o sea tú estás consciente por tus propias investigaciones que tú has hecho no porque un libro de texto eh creado por el estado dominicano te dijo que la hermana Mirabal son héroes y punto o sea yo lo sé y yo estoy de acuerdo contigo y lo que estoy diciendo y no estoy de acuerdo como ella se dirige pero lo que sí estoy de acuerdo es que ella ejerza su libertad de expresión y que esos temas no sean tabú y que tenga la oportunidad de ella decirlo así y que esto abra el debate ¿me entiendes? sí abra el debate y más ahora porque imagínate tú mira antes cómo no podían imponer héroes por agendas y intereses de la época de la élite que manejaba la época y creaba los héroes mira este es tú este es un héroe la gente en ese entonces la gran mayoría tenía un nivel eh de educación muy bajo había un gran nivel de analfabetismo en el país ¿qué? ¿cómo van a investigar? ¿cómo van a leer? bueno son héroes bueno son héroes entonces hoy en día que hay un gran nivel de información disponible de que todo el mundo sabe leer y escribir pero extrañamente hoy en día estamos más menos interesados en aunque tenemos el conocimiento para leer en leer más allá de unos titulares de unos titulares de un tuit ¿entiendes? entonces ahora que hay más información que tenemos la oportunidad de llegar a la información detallada y a diferentes fuentes diferentes versiones es mucho más fácil ahora seguir imponiendo falsos héroes ¿entiendes? entonces eh investigue vamos a vamos a investigar de los héroes que no han impuesto vamos a investigar más de Duarte por ejemplo ¿entiendes? vamos a a esas figuras que no han deshumanizado como el propio Duarte que lo han puesto como a nivel de un Cristo como diciéndote oye aquí no puede haber una gente así ya porque está fuera de tu alcance es inhumano eso tiene una intención maligna eso sería contenido de otro capítulo inclusive con lo de Duarte a mi me llama mucho la atención que la imagen más conocida que es la que está impresa en el peso inclusive en el peso la moneda porque en el peso recuerdo yo si mal no recuerdo en el peso billete en un momento utilizaron la imagen correcta y luego volvieron y la reemplazaron por esa que él tiene el cabello como puntiagudo en los lados muy parecido a la realeza europea que nada que ver con la realidad porque Duarte recuerda que era un militar los militares se cortan bajitos y la única fotografía que existe que se hizo Duarte en Venezuela se ve que él hizo algunos cortes bajitos y el cabello bien bajito no con esa ese estilismo de la realeza porque históricamente esa imagen se destacó porque hicieron posicionar la imagen como tú bien dices de Duarte como algo ya una señoría de la realeza por darle ese áure teatral poético ese simbolismo en torno a la figura del Patricio que no quiere decir que sea incorrecta ese romanticismo ese patotismo pero eso ha distorsionado un poco quizá la imagen de Duarte imagínate y eso es visualmente hablando imagínate en lo que se da distorsionado de la historia real real no de la independencia dominicana de lo que significó Duarte de lo que significaron Sánchez y Mella que yo tengo mis bemoles ahí la participación de Santana y tal eso es importante que en verdad aquí se pudiera de alguna manera quizá no en las aulas necesariamente pero unos documentales oficiados o financiados por el Estado de que habla de la historia dominicana real de las incidencias que tuvo cada cual para hacer una reevaluación histórica hay un libro que se lo recomiendo un libro que se llama Los espejos de Duarte algo así libro de un dominicano sacerdote dominicano donde su tesis plantea o lo que yo puedo entender es la creación de ese Duarte la creación de ese Duarte en detrimento de Gregorio Luperón Gregorio Luperón Moreno en una época de alto racismo aquí en la República Dominicana donde entonces la figura de Duarte como si fuese como si fuese en un concilio en el concilio donde crearon la figura de Jesucristo allá en el 300 después de Cristo que empezaron a decir bueno Cristo tú bueno murió lo crucificaron tuvo que resucitó todo eso fue escrito o sea construyeron ese personaje no te metas a lo hondo que este tema es de la hermana Mirabal si pero porque ahí yo tengo muy bemoles Duarte ah muy delicado no te metas con Duarte cuidado no 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 yo digo que no te metas con Duarte muy delicado amigo investiguen investiguen aquí hay un segundo padre de la patria para mí aquí debería haber un padre de la patria un solo un solo Duarte 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 y Luperón pero que restauración nosotros somos la quinta pata Mario Herrera José Maracayo suscríbete comenta y comparte de la patria Gracias.